Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Hoy todo ha cambiado, todo está pensando diferente El pasado ya es pasado, pon los pies en el presente Yo ya sé lo que se siente, estar con alguien que siempre miente Eso que siempre te vi tan sonriente, y resultaste ser una corriente No tiene sentimientos, le gusta el party Y un mamari como le gustaba a Miley Y el demonio que se metió en ti Estoy seguro no se va a olvidar de mí Pasamos muchas noches juntos sin dormir A nuestra historia le faltó por escribir Me dejaste llevar y te fuiste por ahí Ahora que tú no estás, sé que no eras para mí Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Busqué otras diferentes a ver si existe el amor Solo las crucé para cubrir el dolor Y lo curé mientras a otras lastimé Eso por qué, ni yo mismo lo sé Siempre he sido adicto a las mujeres Y si se quiere ir, no le digo que se espere Y yo no te voy a obligar a nada Pero entonces, ¿para qué decías que me amabas? Para que mentías y no sentías lo que yo Busqué conmigo, lo disfrutamos los dos Soy el demonio al que te entregaste ese amor Y el que te hizo venir entre ese hecho y su dos Para que mentías y no sentías lo que yo Busqué conmigo, lo disfrutamos los dos Soy el demonio al que te entregaste ese amor Y el que te hizo venir entre ese hecho y su dos Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Desde que tú no estás, aprendí que debo cambiar Pensando si volverás, pero ya nada es igual Dímelo Dixon, Beats Black Horse Apar RS Doble Music 2-0-1-9 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah